¿Estás nerviosa? Sí ¿Sí? ¿Una nerviosa? ¿A qué tenés miedo? No, nada en realidad ¿Tenés miedo que te duele el pinchazo? Sí Bueno, pero por lo que dicen acá no duele nada No, no creo Así que tranquila ¿Y estás contenta de que te vas a vacunar? Sí ¿Le tuviste miedo al COVID en algún momento? No No Yo una vez tuve COVID pero nunca le tuve miedo ¿Y cómo te sentiste? Nada, nomás tuve unos mareos y después fui como la única que sobreviví en mi familia Sí, sí, un poco ¿Un poco? Sí ¿Te da miedo el pinchazo? No, no, ya me buce la alguna pero fue con un poco los nervios del momento Bueno, ahora ya estás tranquilo entonces Sí, sí, ahora ya estoy un poco más tranquila ¿Te acompaño papá? Sí, sí ¿Y cómo te sentís? Bien Me dolió cuando me pincharon ¿Estás tranquilo? ¿Te acompaña tu mamá? Sí Bueno, ahora a jugar a seguir, a ir a la escuela todo ¿Cómo viene esa vacuna? Bien ¿Bien? ¿Te dolió? No No No, no duele ¿Estás contento que ya tenés la vacuna? Sí ¿Vas a ir a jugar con tus amiguitos? Sí, todo todo Se me iba a poner a jugar ahora ¿Ya estás vacunada? Sí ¿Cómo te sentís? Bien Estaba nerviosa pero no duele la vacuna ¿Y antes de venir estabas nerviosa? No ¿No? Pero acá sí ¿Tuviste un poquito de miedo? Sí No me gustan las vacunas Pero estuvo bien ¿No te dolió nada? Sí, no, no duele ¿Ahora qué vas a hacer después de acá? Supongo que dormir porque tengo sueño ¿Fue ese pinchazo? Bien, bien ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi hermana ¿Y? ¿Te sentís acompañada? ¿Tuviste miedo? No, miedo no No, miedo no Y acompañada, sí por mi mamá Que me acompañó ¿Vas a ir a la escuela? ¿Ahora más tranquila? Sí, sí Más tranquila ¿Y después de acá? A mi casa A mi casa Hoy justo falté a la escuela ¿Cómo estuvo ese pinchacito? Eh, al principio me dolió ¿Sí? Sí ¿Y ahora? No, ya no ¿Te sentís bien? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Estás nerviosa antes de venir? Sí, mucho ¿Y estás contenta con que te hayan puesto la vacuna? ¿Le tenías un poquito de miedo al COVID? Sí, le tengo miedo al COVID Así que estoy feliz de que me hayan vacunado Sí Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!